Entre los periodistas que viajan con el Papa, hay uno que representa uno de los temas clave del viaje de Francisco a México, la emigración. Se llama Noel Díaz, nació en Tijuana, una ciudad de frontera con Estados Unidos, donde consiguió establecerse definitivamente gracias a la reforma migratoria de Ronald Reagan en los 80. En estos momentos el país está en plena campaña electoral y la situación de los más de 10 millones de inmigrantes ilegales que residen en el país no es una cuestión menor. Cuando tenga la oportunidad de compartir unas palabras con el Papa, una de las cosas que le voy a pedir es que pida mucho, siga pidiendo mucho por una reforma migratoria, le voy a regalar un cajón de lustrar zapatos, que es lo que yo hacía de niño, con lo que me gané el dinero para comprar la ropa para mi primera comunión. Noel Díaz es hijo de madre soltera y vivió pobre, pero en Estados Unidos ha conseguido desarrollar una carrera profesional exitosa y fundar el Apostolado de El Sembrador, que incluye un canal católico de televisión en español que transmite en 17 países y varias estaciones de radio en California. Estando fuera de mi país, de México, sentí la necesidad de buscar algo más y ahí fue donde entra la fe. Me fui a estudiar Biblia y ahí inicia mi trabajo compartiendo un mensaje sencillo, práctico del Evangelio y eso comienza a darse de tal manera que nunca me imaginé que iba a crecer tanto, que es el origen, el inicio de lo que ahora es el Apostolado de El Sembrador. Noel Díaz es lo que muchos podrían llamar el sueño americano hecho realidad. Lo deportaron de Estados Unidos dos veces antes de que consiguiera establecerse definitivamente. Por eso, estará especialmente pendiente de lo que diga el Papa en Ciudad Juárez, en la frontera. Piensa que sus palabras pueden ayudar a buscar soluciones para los millones de personas que, como él, intentaron y continúan intentando pasar al otro lado.